Número 4 Sal, sal, sal Salga, 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 salga Tranquilo, tranquilo señora Muéstrame las manos Enseña tus manos hermano Tranquilo señora Venga, tranquilo Salga aquí Tranquilo Pase por favor Salgan los tres Tranquilo No, no, él no tiene nada que verga Ay, 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 espérame Tranquilo, tranquilo Pero qué pasa No, pásale Dígase 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 Listo, ya No va a pasar nada, tranquila Tranquila señora Señora Ayúdeme No pasa nada Pase Pase para acá Ayúdeme No se preocupe señora Ayúdeme No somos delincuentes Tranquilo No se preocupe Estamos bien Estamos bien Tranquila Manténla Mantente, mantén Manténganla ahí Tranquilo Tranquila Tienes gente adentro No, no tengo Diles que paren todo Ya Ya no veo más Ya no alcanza a ver más Pásame cinta Pásame cinta No puedo Ya 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 paren todo Ya paren todo Ya Ya me entregué Ya paren todo Ya 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 Tranquilo 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 Dile a la claca Si me retire Ya Esto es derecho ¿Ve? Ayúdeme Pero ya Díganle Ya 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 No quiero Que haya de madre Ey Ovidio Páralo Ey Ya No quiero Que haya de madre Por favor No quiero